Parece un auto, parece una casa y es porque son los dos. Sí, señores, esta es mi casa rodante, la casa rodante más pequeña que van a poder ver en el mundo. Y vamos desde Colombia hasta la Patagonia, acompañados de una fiel, fiel copiloto a cumplir nuestro sueño. Hany, ven, se llama Hany la perrita viajera y la idea es contarles todas las aventuras de esta vida viajera, entonces acompáñennos. Comenzó la despedida de este hermoso y maravilloso lugar, entonces ya vamos yendo, haciendo ruta hacia Chachapollas. El día de hoy la idea es llegar a Chachapollas, entonces, ay, hijo de madre, ¿qué pasó ahí? Se les cayeron las botas, los zapatos que habíamos dejado secando ahí arriba en el techo del carro de los muchachos, no se dieron cuenta y arrancaron así, los muchachos así, no, 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 miren, menos mal se cayeron ahí, no se cayeron después y nos hubiéramos dado cuenta. Nos despedimos acá de Quiz, pues está lloviendo, está lloviznando, así como nos lloviznó en la cascada, acá de un momento a otro llovizna y de un momento a otro llega y sale el sol así, esplendoroso. Esplendoroso. Entonces, bueno, nada, les voy a mostrar una parte por la cual pasamos anoche, que de verdad fue muy loco porque estaba muy mojado. Camino hacia Cuispes es destapado, es full trocha, bueno, no, esta trocha está muy, 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 muy transitable, la verdad, con blanquita despacio se puede, solo que hay un lugar, hay un lugar que ya vamos a pasar que la verdad sí está muy pesado. Anoche, bueno, cuando llegamos en la noche, sufrimos un poco porque, uy, no sabíamos, primero no se veía casi nada y segundo, no, o sea, no sabíamos que tan profundo estaba o no el sitio, que van a ver a continuación. No, este, este está relajado, este de acá no pasa nada, ahí, súper tranquilo. Acabamos dos mototaxis, esos que pasaron ahí son mototaxis. Bueno, se disfruta el paisaje, pero miren, estos pedazos acá, así como que, uy, que blanquita baila, porque literal, baila, son los que nos ponían a pensar un poco. Anoche estaban, tranqui, el más pesado es este que vamos a pasar a continuación, que hasta los muchachos nos esperaron porque dijeron, pues bueno, nada, eso es lo bueno de ir acompañado, de ir en caravana, cualquier cosa uno se ayuda entre el otro. Este es el pedazo más feo que pasamos y que vamos a pasar acá, blanquita, ustedes no se dan cuenta, pero ya baila, la cola me baila cuando paso por ahí. Es como que, tengo que pasarla bien impulsadita, pero afortunadamente un bocho muy guerrero. Esta señorita pasa por cualquier lado, entonces nada, eso fue lo más pesado de llegar acá, pero en cualquier otro auto es súper tranquilo, pero igual, blanquita es súper tranquilo. Y ya vamos a coger, ya de aquí salimos y cogemos asfalto, que ya es más tranquilo. Bueno, las imágenes que acabaron de ver fue cuando llegamos a Quiz, pues llegamos en la noche y estaba así, no se veía mucho, pero se veía mucho barro, entonces, y bueno, seguimos. Bueno, esto ya aquí es la salida hacia el asfalto, ya pasamos todo lo que es la trocha y el ripio. La verdad, esa carretera está muy bien, o sea, es fácil de hacer, no es tan off-road, solo que pues en blanquita uno se demora un poco más, uno va suave, como para no maltratarla tanto. Acá ya se siente la comodidad del asfalto. Bueno, en Perú hay muchos, acá a esto le llaman rompe mueches. Nosotros le llamamos policías, a ellos le llaman rompe mueches, y hay bastantes, hay muchísimos en todo el Perú, de verdad, en todo el Perú, en carretera, entre pueblo y pueblo, en la entrada del pueblo, en la salida del pueblo, dentro del pueblo. Es increíble la cantidad de rompe mueches que hay por acá. Estas mototaxis que ustedes están viendo ahí son particulares como que de todo Perú, pero hay zonas, por ejemplo, que son diferentes. Hay otras zonas, yo he visto otras que son como más cerraditas, parecen en fibra de vidrio, pero parece que por esta zona las más populares son estas. Estas van con cadena, es como una moto, básicamente es una moto, y ahí van con cadenita. Entonces, nada, vamos a seguir esta ruta para llegar a Chachapollas hoy. La idea es llegar a Chachapollas. Pasando por medio de Pedro Ruiz. Este es el pueblito de Pedro Ruiz, que es hasta donde ustedes deben llegar si quieren ir a la segunda cascada más grande que hay en Perú y la quinta más grande que hay en el mundo. Tienen que venir hasta este pueblito. Acá consigues cualquier tipo de, digamos, víveres y eso. Nosotros nos abastecimos acá antes de ir hacia Cuispes, porque como se dieron cuenta, en Cuispes casi no hay nada. Literal, no hay ni siquiera panadería. Entonces, hay solo una panadería y fuimos a comprar pan y ese día no había. Entonces acá sí hay mercaditos, acá hay todo el tipo de comercio que necesitas así como para subir hacia la montaña. Entonces es súper bueno abastecerse acá y seguir. Acá vamos disfrutando de estos paisajes y, ay, miren, hay una persona ahí caminando con la moto. Voy a esperar a los muchachos para avisarles y damos una vuelta y a ver qué necesita de pronto el muchacho. Si necesita gasolina, a ver qué precisa. A ver que lleguen acá. Vamos a esperarlos. Muchachos, les avisamos. Ya vengo. Yo creo que esto no nos cuesta nada en la ruta siempre ayudar a las demás personas, de verdad. A ratos puede ser una bobada lo que la otra persona necesita. Puede ser gasolina, puede ser una llave. Yo qué sé. Vamos a ver qué necesita esta persona y si le podemos dar la mano. Emprendiendo el regreso para ver qué necesita este personaje. Voy a hacerlo bien rápido para no dejar esperando mucho aquí a los otros muchachos que no están tan bien parqueados. Entonces vamos de manera rápida a ver qué le podemos dar una mano a esta persona. Porque igual ya está llegando a Pedro Ruiz, está muy cerca de Pedro Ruiz. Me imagino que estamos como a unos 15 o 10. Bueno, no mentiras. No, deben estar por ahí unos 10 kilómetros. A ver qué necesita. Bueno, ahí le estoy preguntando que si necesita gasolina, que qué necesita. Y me cuenta que está varado es por la guaya del clutch. Por la guaya del embrague. Se le reventó y no tiene. Le digo que si lo llevo hasta el pueblo, que cualquier cosa. Me dice que no, que va a seguir caminando. Que va a seguir caminando. Que ya está cerca. Entonces, bueno, nada. En este caso, pues, desafortunadamente no pudimos dar la mano. Pero de verdad, creanlo que parar y preguntar, eso ayuda. En serio. Aunque ustedes no lo crean, ayuda muchísimo. A ratos me ha pasado que de verdad paran y preguntan nada más. Y a ratos uno se siente hasta bien. Dice como, bueno, pues, no me pudo ayudar, pero tuvo la intención. Entonces, bueno, nada. Aquí seguimos el camino. Y estos paisajes acá, entre estas montañas verdes, 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 vivo. Que al lado derecho hay un río. Ahí al lado derecho hay río. Y eso es lo que también mantiene esto tan verde y tan florecido. Así como que, pues, mucha, mucha, mucha vegetación. No sé si alcanzaron ahí. A ver, ahí se ve a mano derecha el río. Entonces, bueno, vamos a seguir que esto está recién empezando. Recién está empezando esta ruta. Y, bueno, nos han hablado muy bien de Chachapoya. Entonces, vamos a ver. Comenzó a llover un poco más fuerte. Estaba llovitando. Comenzó ahí a llover. Nos va a acompañar la lluvia. Hace rato no nos acompañaba la lluvia. Desde los caminos de Ecuador, yo creo que no habíamos tenido rutas con lluvia. Afortunadamente acá no hay nieblina de la manera en la que hay en Ecuador. En Ecuador la nieblina es súper espesa y no te deja ver nada, literal. No te deja ver nada. Por más que prendas, luces, exploradoras. Es increíble, de verdad. Por ahí están los videos en las rutas que hicimos por Ecuador. Uff, son bien pesadas. Pero, bueno, esperemos a ver. Desde que el camino esté así asfaltadito y esté bien, no hay ningún problema. Igual vamos súper suaves. ¿Se acuerdan lo que les dije en los rompemuelles? Miren, cada ratico hay muchos rompemuelles. Demasiados rompemuelles acá. No sé por qué hay tantos rompemuelles en Perú. Si alguien sabe, que nos lo deje ahí en los comentarios porque de verdad es sorprendente la cantidad de rompemuelles que hay acá. Pareciera que van a acabar con la suspensión de blanquitas. El tema de la lluvia por esta zona lo que lo pone peligroso es el tema de los deslaves que le llaman acá, que son los derrumbes. Así le dicen acá a los derrumbes. Entonces, miren, acá se pueden dar cuenta que ahí ya bajó la montaña y no hay montaña al lado izquierdo. Ahí no había montaña al lado izquierdo. Y, bueno, eso va directamente ahí para el río. Eso es lo más peligroso de como que esta zona. Así cuando se pone muy lluvioso. La vez que nos adentramos mucho más entre estas montañas, la ruta se vuelve más hermosa. Pero a la vez también más peligrosa. Ya pasamos de ver montañas verdes a estas rocas súper imponentes. que estamos viendo al lado izquierdo. La verdad, son unas rocas súper, súper imponentes. Hacen unos medio túneles. Nada, o sea, es como que ¡guau! Y al lado derecho seguimos acompañados. Ahora ya estamos a nivel, a nivel del río. Ahí está el río y nos sigue acompañando. ¡Oh, mi Dios! Miren acá esto. Ya se vino ahí la montaña abajo. Oye, esto sí es lo más peligroso de esta ruta. El tema de los deslaves, los derrumbes que hay por estas zonas. Que dejen incomunicado todo. Pero, nada, la verdad, el paisaje como tal me parece muy, muy, muy encantador. Muy hermoso. Porque, de verdad, es como que de un momento a otro está la montaña verde. Así como montaña, con tierra, todo súper, súper lindo así. Y pasamos a ver la roca pelada, como en este momento la vamos a ver. Miren, roca pelada ahí, acompañándonos. Una pared al lado izquierdo de roca. Roca pelada. Y no, está bien, bien, bien interesante. Ese auto me echa pito y el que le seguía me hizo luces. No sé por qué, pero vamos a bajar un poquito la velocidad. ¡Uy! Bueno, miren esto. Miren cómo se desprenden las piedras y están atravesadas ahí en plena calle. Y es una piedra gigante, gigante, gigante esa piedra en la ruta. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros vamos suave, pero no me imagino viniendo por ahí en moto o en un auto mucho más rápido. Esa está preciso al lado de una curva y no la ves. La verdad, no la ves. Entonces, hay que tener cuidado en estas rutas porque de verdad, como que en esta época, bueno, cuando está así como lluvioso, se desborona la montaña y nada, es súper peligroso. Primero que se te... no sé, yo pienso en mis paneles. Yo digo como... ¡Ay! Mira, más piedras por acá. ¡Ay! O sea, o hasta en el mismo capó o en cualquier parte del auto, te lo vuelve nada. Te vuelve nada y en moto, pues, recuerden que en moto las latas es uno mismo. Entonces, aún más peligroso. Pero bueno, nada. Afortunadamente no nos ha pasado nada y nada. Esperemos que no y esperemos llegar bien sanos y salvos hasta Chachapoyas, disfrutando de estos paisajes. Y de un momento a otro ya se secó la vía. Acá ya está haciendo un poquitico más de sol. Y bueno, vamos a pasar por este caserío. Todavía no quiero parar, Blanquita está bien. Nos llevamos las dos horas, entonces todavía creo que no es necesario parar para que refrigere y haga su nivelación. Entonces, nada, vamos a seguir dándole, dándole, dándole. Salió el mono y nada, acá hay algo que me parece muy particular y es esto. Tienen estas formaciones rocosas por las cuales estamos pasando. Estas paredes acá son, ay, son demasiado hermosas. No sé, me tengo que detener para ver un poquito mejor, en serio, que son muy, muy, muy lindas. No sé, es como que, bueno, en Colombia hay un lugar, bueno, en Bogotá, ¿no? De Bogotá a Melgar hay un lugar muy popular que se llama La Nariz del Diablo, ¿no? Eso para los rolos como los otros que... Pero, wow, miren estas salidas. O sea, esto no es nada de La Nariz del Diablo, estos son como mil narices del diablo. Y bueno, acá seguimos. Y también, es campo, pero, miren, al lado izquierdo se ve el tema de los derrumbes. Es como que la montaña se viene ahí abajo por toda el agua que cae. Estamos yendo hacia, se le llama ceja de selva y sierra. Es como la división ahí entre los dos. No es ni sierra-sierra, ni selva-selva. Hay un pañito tibio, un punto medio ahí, el corregimiento, bueno, chachapollas, ¿cierto? Es como que ahí entre los dos tiene cosas de sierra y cosas de selva, según la información que nos han dado. Entonces, por eso aquí ya vamos a comenzar, me imagino que en un rato vamos a comenzar a subir. Vamos a tener que comenzar a subir, a subir, a subir, a subir la montaña, a escalar la montaña, para llegar a chachapollas. Y, bueno, acá ahora la formación está del lado izquierdo. Es que, en verdad que me llama mucho la atención, como hicieron esta carretera, como se metieron ahí entre esa montaña. Y hicieron esta carretera tan espectacular, o sea, con estos paisajes tan, tan hermosos. No sé, o sea, puede ser que para alguien sea peligroso pasar por debajo de las montañas, como ojos a pasar a continuación. Miren esto, por favor, qué cosa más hermosa. El río ahí a la derecha y miren esto arriba. Ay, no, qué cosa más. O sea, no sé cómo hace aquí para pasar un camión muy grande. Bueno, no sé, muy alto. Blanquita pasada normalito, pero no sé cómo hacen los camiones. Es que miren ahí al frente cómo se ve esto. Pareciera que, no sé, se hubieran metido por debajo a meter la carretera, a excavar y dejaron arriba la roca, como si nada. La verdad también me da miedo, ¿no? Una roca de esas se caiga. Bueno, no sé, que se caiga esto. Pero de verdad, qué nariz del diablo ni qué nariz del diablo. Esto sí es una narizota del diablo. Qué cosa más interesante y loca. Espectacular. No, qué ruta más linda. En verdad, qué magia poder pasar por debajo de la montaña. O bueno, por una parte ahí debajito de la montaña. Me parece muy, muy, muy hermoso. Y bueno, ahí vamos viendo cómo nos vamos introduciendo cada vez más en este cúmulo de montañas verdes que hay por acá. Acompañados ahí del río que va. Vamos a contra, ¿cómo se diría eso? Como a contracorriente. El río va bajando y nosotros vamos subiendo. No tiene tanta fuerza. Vamos a ver si ya vamos a comenzar a subir. Ya quiero comenzar a subir. Ya blanquita está caliente. Está mela. Va a comenzar a subir y a escalar la montaña. Bueno, y acá está la señal de tránsito que estábamos esperando. Y era la de la subida. Ya comenzamos a escalar la montaña y a subir. Y les cuento que algo lindo y hermoso de andar por acá es el tema de los peajes. Casi no hay peajes. Hemos pagado solo dos peajes desde que entramos a Perú, por el lado de la selva, la sierra. Y dicen, comentan, que por el lado de la costa de la Panamericana sí hay muchísimos más peajes y son bien costosos. Acá ya comenzamos con el ritual de las U para subir y escalar la montaña. Entonces nada, vamos a subir ahí poco a poco. Estamos escalando súper, súper bien. La carretera está en buen estado, sin embargo, de vez en cuando te encuentras cosas como estas, pero transitables. Nada hay que preocuparse. No sé, debe ser que salen volquetas o algo así y botan ahí material. Pero la carretera en su gran mayoría está en un buen estado. No excelente estado, pero sí en un muy óptimo y buen estado. O sea, transitables, normal. De vez en cuando te encuentras un bachecito, pero muy, la verdad, muy, 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 muy bien. Acá ya nos deja respirar un poquitico el tema de los zigzags y de la escalada a la montaña. Pero bueno, si se pueden dar cuenta ahí al fondo, ya estamos como que a la misma altura que la montaña al frente. No mentiras, ya subimos unos cuantos metros del nivel del río que estábamos. Y cada vez estamos más cerca de llegar a Chachapollas. Cada vez más cerquita. El premio después de haber subido hacia Chachapollas es esta recta. Y allá al fondo hay un letrero que me imagino que es el de la bienvenida a Chachapollas. Creería yo, ¿no? Acá esta recta está hermosa. Vamos un poquitico rápido. No mentiras, Blanquita que le gusta correr. Yo no, pero Blanquita aprovecha estas bajadas para... Descolgarse. Además es como un columbio. Sabíamos que acá ya hay una subidita. A ver, acá dice claro. Bienvenidos a Chachapollas. Bueno, vamos a ver con qué nos recibe entonces. Chachapollas, señoras y señores. Ya acá se siente un poquitico más el frío, pero no. O sea, nada en otro mundo. Súper tranqui. Esta es la plaza de armas. Todo, 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 todo blanco acá en el centro. Me recuerda un poco a Popayán. La ruta para llegar acá está impresionadamente hermosa. Por ahí está la negrita. La tengo sin collar, por lo que ayer la bañamos. Está sin nada ahorita. Pero es súper lindo acá. Y sí, señores. Llegamos en plenas fiestas a Chachapollas. Nosotros no teníamos ni idea de que acá estaban en fiestas. Pero llegamos en fiestas. El Rhyme Jackta, que se llama acá. Fiesta súper, súper popular. Y bueno, ya les vamos a contar un poquito más de esta fiesta. Este tipo de vestimenta, esa ruana, así como café, me llama mucho la atención. Me parece muy, muy, muy bacana esa ruana. Y es bien alargadita. Entonces, nada, miren, acá también existen las ruanas, ponchos, de diferentes maneras de llamar en todos los lugares. Y acá nos recibieron con comida y chicha. Eso es lo bueno de llegar en fiestas. Miren esto acá, qué delicia. Bueno, y si quieren saber y conocer todo lo de las fiestas, entonces no se pierdan el próximo video que les contaré un poco más. ¡Gracias!